He informado al conjunto de la comunidad sanitaria de nuestra región de la decisión del Partido Socialista de Madrid de recurrir el desarrollo reglamentario de un decreto de área química aprobado por el Gobierno de las Comunidades. Es conocida nuestra posición en el decreto de área única y en la intervención, es conocida también la posición de la mayoría de las instituciones científicas de sindicatos de profesionales y de asociaciones de pacientes en esta comunidad. Es un auténtico deslate, la aplicación de la área única y nuestra estrategia jurídica va a ser recubrida al Tribunal Constituyoso Administrativo. Estamos convencidos de que tenemos una victoria legal en los tribunales y hay dos argumentos jurídicos fundamentales que son los que vamos a utilizar. En primer lugar, no, porque la seguridad la hizo, porque el Gobierno de México no hizo los derechos de ninguna forma, que se autodaban un plazo de tres meses para hacer el desarrollo reglamentario de ahí en la área única, pasaron los tres meses y todavía seguían pensando cómo iba a hacer el desarrollo reglamentario. Por lo tanto, un problema formal, un procedimiento, que tiene que ver con un incumplimiento de un plazo que se le ha dado a sí misma la comunidad de Madrid. Y una segunda razón, una segunda motivación, que tiene que ver con el incumplimiento del artículo 116 de la ley general de Sánchez. No se puede hacer un área única en esta comunidad con el argumento de que es para la libre elección de médico. La ley general de Sánchez estipula de una forma clara en su artículo 156 con las unas causas por las que puede eliminarse la obligación de tener un área sanitaria para 250.000 que no hay. Un área sanitaria para 250.000 sanitarios. Lo que quiere hacer es la comunidad de Madrid, un área sanitaria para 6 millones y medio de personas. Esto no solamente provoca problemas de organización, no solamente provoca problemas también de encarecimiento de los servicios al ciudadano. No solamente es aprovechado por el gobierno de la Comunidad de Madrid sino además genera confusión entre los profesionales y entre los pacientes y además genera ciertas disfunciones y problemas de organización en el conjunto del sistema sanitario en la comunidad.